Lo más lamentable es que las autoridades no hablan sobre este caso. Ni la Alcaldía ni la Personería Municipal de Santa Rosa de Cabal dan respuestas. Telecafé Noticias apenas logró una conversación informal con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el que aseguran lo siguiente. El ICBF le hizo seguimiento al caso de la adolescente de 14 años para la verificación y restablecimiento de derechos a través de la Defensoría de Familia de Santa Rosa de Cabal. El medio familiar de la adolescente la amparó y no hubo necesidad de retirarla de su hogar. La familia se está haciendo cargo de ella, garantizando factores protectores y una sana convivencia. Telecafé Noticias también tuvo acceso al informe oficial en el que aseguran que la joven tenía ocho meses de embarazo. Presuntamente se le adelantó el parto y ella misma cortó el cordón umbilical del recién nacido. Incluso la versión oficial asegura que luego del suceso la joven terminó por arrojar al bebé dentro de una bolsa y luego al contenedor de basura. Tras el incidente del pasado 20 de junio, la adolescente ingresó al Hospital Universitario San Jorge de Pereira procedente de la S. San Vicente de Paúl del municipio de Santa Rosa de Cabal.